Isla Mujer es protegido y bendecido por la diosa Echel, diosa de la abundancia y de la fertilidad, donde podemos ver apreciadas sus virtudes en este maravilloso lugar que es un paraíso en Quintana Roo. Quintana Roo Este es Ixy Beach, un club de playa que está increíble, es dedicado a la diosa Echel. La diosa Echel es la diosa de la abundancia y de la fertilidad y aquí vas a poder disfrutar de un día muy relajado, con un ambiente playero, disfrutando precisamente de todas las bendiciones de esta maravillosa isla. Miren, esta es una bebida de margarita con maracuyá, es la especialidad de la casa. Además, miren qué delicios más espectaculares tenemos aquí. Miren, este es Ixy Beach